bueno mi querida gente ya estamos acá ya en otro vídeo y estábamos con ana fernando y carmencita y ahora que vamos a hacer bueno vamos a embolsar lo que son ya parte de los juguetes porque no queremos que a última hora estará sofocado todo haciendo a los locos sino que mejor vamos a comenzar ya y por ahí ya tenemos una muestra fernando si me lo pudiera enseñar la muestra de qué es lo que lleva qué es lo que lleva la bolsita fernando mostrármelo a la cámara darle vueltas libritos para colorear y aquí como puedes ver ya puedes ver qué llevo fernando lleva un carrito y en una caja de color que los colores para que así es que la idea es ahí van esa 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 bolsita va a ir con dos propósitos uno aprender otro en jugar a aprender jugando y tampoco el niño lo va a dedicar porque le damos el carro lo va a jugar carro y no que tiene que ir las dos cosas a la vez porque el librito lleva para poder colorear su cajita de colores y el juguetillo así es que van tres cosas van a ir tres cosas en la bolsita así es que comencemos chicos para cada niño y para las niñas vamos a tener vamos a hacer de niño y de niña porque hay libros de colorear de niño y de niña hay que tener cuidado no vamos a poner el libro de de niña y juguete de niño tiene que ir igual juguete de niño y libro de niña pero a mí me regalaron una muñequita si fernando así es que comencemos ya siéntense siéntense esta es una partida mira cómo va a ser fernando o me dan me van dando a mí la partida yo creo que no lo dejo así y acá le pone gran para una vez que no hay bolsa mucha hermano no con no este metan el libro y hay que ir revisando la cajita que están que les ha salido algún los zapatitos los zapatitos y le metiendo los libros la idea de avanzar y la que lleva un muerto igual un imita la moto la moto y el color las muñecas iguales yo quiero una muñeca miren los tacones de la niña ve que bonito es hombre yo quiero una muñeca que me regale el style que bonita y el sexy y el cosqueta la muñeca un barbie yo soy una barbie vaya aquí ya está una vaya uno de niños y ahí hay que irla cortando este del libro primero mira la muñequita hasta con tu cartera era bella padre de la carmencita cuando venía de abajo la carayola ha cortado carmen de niño mira y que le vamos a dar yo pienso que que no le vamos a darse de las bañeritas al niño solo para la niña para niña pero y cuáles son para colorear para las niñas y que tenía lo que tiene rosado para la caja de colores hermano y me la van dando para irla o se la van dando a fernando para sellar yo jugando yo tengo un pato 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 a la orilla del río yo tengo una muñequita y también cuál es usted esta de niña 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 la pancita la bañera el color y el hirito este para los niños para los niños niña ah para las niñas y los niños canten los niños que viven en pan que hagan al mundo escuchar este es de niños va vaya así quedó miren mi gente así quedó así va a quedar la cajita de colores el carrito y el libro para colorear ya tenemos uno vaya lector no lo hagas a apretar no tenemos bolsa no lo hagas muy ajustado carmen porque yo lo he cortado yo lo he cortado yo lo he cortado ah si 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 bueno yo lo he cortado yo lo he cortado y yo lo he cortado y yo lo he cortado no lo he cortado y solo el tiro se lo pone de aquí para allá porque hay que cortarlas a la mitad mejor la por sanando porque porque la otra va a quedar más grande ¿me entiendes? ay dios mio ay dios mio claro que dios mio ay 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 dios mio No tanto para que vivan el pan. Así que aquí estamos ya dispuestos preparándonos para sacar una sonrisa. Vamos a ir allá al lugar donde nunca le dan juguetes a los niños. Mira, nunca han llegado a repartir juguetes ellos. No. Nosotros vamos a ir a romper los juguetes. De verdad. Yes, wow, me llegan. Así que para personas... Bueno, en mi colonia hoy van a repartir juguetes. Van a repartir. Y el otro sábado, de parte de la iglesia, de hoy uno más, los han pedido 150 niños. Para eso viene una ayuda. Este es un pastor samaritano. Para esa ayuda es una cajita que viene, viste. En una cajita viene un juguetito por viernes. A ver, a tiñinas. �. A ver ¿qué pasa? ¿Qué pasa esto, Pé? ¿Puedo verlo? ¿Esto por qué esta bolsa quedó conmigo? De carnecita y estos dos lados son de niños o de niños? De niños. De niñas son por tanto, lo interesa. Así. Ah, si. ¿De niño o de niña? De niña. Niños. ¿Niño? Niña. ¿Por qué? Porque si es niñequita. Llevan alita... Fíjate que toda la primera parte de los juguetes faltaron de más que vamos a ir a comprar, porque se nos aproxima, bueno y yo este bol de la bolsa le dieron, por esta ahí está, y después de la cabeza, ay quita la cabeza esa, ay no mire que bonito este, que bonito está, y póngale la cabeza, si, esa es, mire pues las otras aquí vienen, mire bien inocente se ve esta muñeca, mire, regalame el carro, van revisando que lleven completo los zapatitos, mire esta bien serena va la muñeca, mire ya está, así que mi querida gente lo que nos van a ver pues, yo quiero un ratito ver, lo que nos van a ver pues que, que ya para que vean que ya estamos haciendo los preparativos para irnos, a dejarlo, ay yo no entiendo como vamos a hacer ese día, no entiende, vaya ese día va a ver en vivo, vamos a ver si la Carmen va a estar aquí, si ya sábado va a ver en vivo, la Carmen tiene que quedarse aquí, porque de aquí vamos a madrugar, vamos a ver la cabeza, vamos a ver la cabeza, vean, este es de niña, este no es de niño, es de niña, es de princesa, de muñeca, segura? Sí, ¿ves? ¿Qué pensé que era Lesslie? Pero viene el Matibar, ¿no? No